El atleta de Barranca Bermeja, Alberquín, se colgó la medalla de oro en los 110 metros con valla en competencia realizada en la ciudad de Bucaramanga durante el pasado puente festivo. El entrenador de atletismo, Diego Saavedra, se refiere a este triunfo. Los atletas participaron y se destacaron en pruebas de velocidad como 30, 40, 50, 60, 80 y 100 metros planos, y en pruebas de vallas como 50, 80 y 100 metros vallas, y en las pruebas de salto largo. Este importante evento contó con la participación de 450 atletas aproximadamente de todo el territorio nacional. El nivel fue excelente, contó con cronometraje electrónico y fotofinis, que son de aquí de Barranca Bermeja, estuvieron presentes en el evento de esa implementación. La demostración de potencia en su recorrido fue total por parte del deportista barranqueño, como se observa en las imágenes de la carrera. Esto hizo que el evento fuera de altísimo nivel y de altísima claridad técnica para los deportistas. Como entrenador me siento satisfecho que estos resultados dejen en alto el nombre de Barranca Bermeja y de Santander. Seguiremos trabajando por los próximos eventos, que es aquí en nuestra casa, del 25 al 27, el Nacional Sub-20. Esperamos que nos sigan apoyando, que haya apoyo por parte de la empresa privada, del ente público, para seguir dejando en alto el nombre de esta ciudad. Se espera ahora que los atletas del distrito sigan por el sendero del triunfo luego de su participación destacada en la capital de Santander.